Querido Miguel, hola, soy Alex. Si estás leyendo, es que te ha tocado mi cara. Hola, me llamo Andrea y tengo 10 años. Hola, Catalina. Me llamo Geray y tengo 10 años. Querida Manuela, deseo que te encuentres bien. Y relajado y tranquilo, porque yo soy un poquito torbellino. Tengo un perro que se llama Troll. Se llama así porque cuando nos lo dieron era muy pequeño. Me has pedido algo para Reyes, ni que sea un pájaro que te traiga polvorón. Yo además tengo un canal de YouTube. Suscríbete. Te hago esta carta. Y ahora sé que tengo otra amiga más. Me gustaría que algún día nos pudiéramos conocer. Te envío un beso y un abrazo enorme. Imagina una canción de Navidad y... ¡Feliz Navidad! Jan, cariño mío, estuve muy contenta cuando recibí tu postal. Me alegro mucho de que estuvieras con tu padre por ahí de juerga, ¿eh, guapo? Soy Isabel. Y hasta el año que viene, que nos acordemos otra vez. Un beso fuerte, fuerte. Adiós, vida mía. Hola, Tomás. Soy Jesús. Me ha gustado mucho la postal. Un abrazo fuerte y que haya salud para siempre y para muchos años. Buenos días. Hola, Elvira. He recibido tu postal. Me ha hecho mucha ilusión. Un beso. Gracias. Un beso. Me ha gustado mucho tu postal. Muchas gracias por recordarte felicidades y buenas navidades. Hola, Olivia. He rebut la postal de la felicitació que em vas fer de Nadal. I m'ha agradat molt, molt. És molt bonica. Estic contenta que una nena que no em coneix hagi fet el seu temps i el seu treball per enviar-me a mi una il·lusió, un regal. T'ho agraeixo molt. Mira, jo em dic Carme i tinc 87 anys. I, doncs bé, m'agrada molt llegir, m'agrada molt escriure, he escrit poesies, he escrit contes i voldria que tu un dia també ho fessis. Moltes gràcies, Olivia. Que veas que he recebido la postal de Navidad y me alegro mucho. Me he puesto muy contenta y te mando muchos besos y muchos abrazos. Y que te vaya todo muy bien y que monte en bicicleta con mucho cuidadito. Venga, un besito. Adiós, guapa. Hola, Judy. Soy la Carmen de aquí de Hospitalet. ¿Cómo estás, guapa? Me hizo mucha ilusión que me enviaras una postal para Navidad. Veo que dices que he sido australia. ¿Qué tal? ¿Has visto los canguros? Bueno, pues me gustaría mucho que me vayas mandando cosas. Estoy muy contenta. Vale, guapa. Muchísimas gracias, eh. Me ha gustado mucho tu postal. Te felicito yo también y que te hagas felicitas. Guapa, un beso. Hola, José. José. Soy Francisca y me alegro mucho cuando recibí tu postal. En la que me comunicas tu nombre, las actividades que tienes y todo lo que haces. Dices que te gusta el fútbol. Me alegro. Es un deporte que puedes practicar, aunque sea en la calle, pero está bien. Espero que los estudios también te gusten y te vaya bien como en el fútbol. Me alegro y si quieres otra vez mandarme alguna carta o una postal, ya sabes, me lo puedes mandar. Bueno, gracias, guapa. Un saludo y muchos besitos. Hola, soy la Isabel. Ángela, me ha agradat molt, me ha fet molta il·lusión y me ha agradat molt la teva postal. Fin de la que ves y de vos. Espero que sigues buena patinadora. Gracias. Julia, me ha gustado mucho tu postal y me he felicitado a la prefiasta y yo te lo devuelvo. También quiero que tú seas muy feliz. Te doy un beso muy fuerte y además no digas que eres bajito porque los bajitos tienen el colmo dentro. Así que no te preocupes por eso. Yo te quiero mucho sin conocerte, pero tú a ver si me conoces a mí. Un beso muy fuerte. Adiós, cariño. Martí, he rebut la teva postal. Felicitats. Abraçada, una abraçada. Records a Jerónimo. Hola, Eynar, que he recibido tu postal para la Navidad. Y me hizo muchísima ilusión. Hasta me emocioné que un niño con 10 años me mandara a la postal. Y bueno, a ver si el fútbol te ganan. Y todas estas cosas que me alegre mucho. Y muchas gracias. Soy la Montserrat. M'ha agradat molt la teva postal, Pau. Hola, Eymar. Eymar, sóc la Paulina. Vondría, que me faría molta ilusión que el día de demá pudieses tindre mucha sorte con el cantante. Para ser cantante con la teva amiga. Hola, David. Me llamo Pilar. Por las Navidades recibí una postal tuya. Mírala. Es preciosa. Ya veo que está hecha con mucha ilusión. A mí me hizo mucha, 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 mucha. Le he tenido conmigo todo ese tiempo. En ella me dices que tienes ganas de hacer un viaje alrededor del mundo. Y te gustaría hacerlo conmigo, pero por tu edad y por la mía, cariño, de momento no puede ser. Yo sé que tú lo lograrás. Y cuando lo hagas, aunque yo no esté en presencia contigo, estaré allí, a tu lado, animándote. Un besito muy grande. Hola, Unai. Soy Rafael. He recibido tu postal. Me ha gustado mucho. Espero vernos pronto. A ver si es verdad. Porque yo tengo ganas de conocerte. Y además, quiero decirte que eres un chaval muy peligroso y muy cariñoso. Así me gusta. Sí que es lo mismo. Un beso muy fuerte y un abrazo. Adiós. Hola, soy la Isabel, la enfermera de algunos pacientes a qui heu enviado las postales de Nadal. Os he de decir que los heo hecho muy felices y os animo a que repetíu acciones tan bonicas como estas. A parte de todos ellos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.